Buenos Días Gracias por continuar con su programación de Canal 12. De igual manera, la violencia intrafamiliar también es conocida como violencia doméstica y es la que se da entre los miembros de la misma familia. ¿Cómo afecta esto a nuestros menores de edad en casa? Bueno, el día de hoy vamos a hablar con un psicoterapeuta que tengo acá presente en el set, Dervin Guevara. Él nos va a hablar un poco sobre las causas, las consecuencias, verdad, y la importancia que esto genera para que usted esté en casa y nos esté sintonizando y anote, verdad, la importancia que tiene este tema para la salud mental de nuestros niños. Bienvenido, doctor, y gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, siempre es para mí un gran privilegio poder tener estos espacios de los medios de comunicación para psicoeducar a la población, ayudar y dar algunas recomendaciones. Bueno, en este caso nos corresponde un tema que no es agradable, pero lamentablemente es una realidad. Las Naciones Unidas, a través del OMS, algunos años declaró la violencia intrafamiliar como una pandemia. Entonces, significa que esto se está saliendo fuera de control. Entonces, se define violencia intrafamiliar como cualquier acción verbal o física que agrede o que daña la integridad de algún miembro de la familia. Entonces, cuando esta acción verbal o física se desarrolla dentro del seno de la familia, ejercida normalmente por figuras de autoridad, papá, mamá, abuelos, tíos, o hermanos mayores, se denomina violencia intrafamiliar. Y dentro de la violencia intrafamiliar tenemos varios tipos. Tenemos la violencia física, que se expresa a través de empujones, de golpes, codazos, lo que nosotros llamamos los cocorrones, pellizcos, y la utilización de objetos que laceran el cuerpo y la piel de los niños, como la faja, los alambres de corriente, mecate, varas, herramientas. He tenido casos que hay padres que usan lo que tengan en la mano para darle a los niños. Los zapatos, las cinelas. Sí, sí, en ese momento tiene una paila, le da con una paila, si en ese momento tiene una herramienta que está reparando la moto, le da con una herramienta y es lamentable. Pero también tenemos la violencia verbal, que es muy común en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de violencia verbal, es toda palabra o toda oración que denigra la integridad de la otra persona. Expresiones como inútil, inservible, burro, burra, caballo, no servís para nada, a qué hora te parís, me lamento. Y todas esas expresiones, pues, esas expresiones verbales dañan la integridad de los niños y las niñas o de cualquier miembro de la familia. Y tenemos la violencia psicológica, aquella donde se ejerce, perdón, toda acción que busque chantajear o manipular a la otra persona. Y eso va cercenando el autoestima de la persona a la cual se le va dirigiendo la violencia psicológica. Tenemos la violencia económica o patrimonial, que es cuando alguno de los padres de familia, con el objeto de chantajear o castigar al cónyuge, priva de los derechos económicos que tiene el papá. Por ejemplo, cuando hay padres que se separan o no se separan, entonces, con tal de que uno de los cónyuges quiera lograr una acción en la otra persona, entonces, lo priva y le dice, esta semana no te voy a dar para la comida o no te voy a dar la pensión alimentaria porque estoy enojado, porque no hiciste esto. Pero al final, quienes sufren son los hijos, ¿verdad? Entonces, y los hijos ven todo eso. Me ha tocado atender niños y niñas que lamentablemente dicen, bueno, mi papá no da nada para que yo coma, mi mamá no da nada para que yo me vista. Y ellos observan todo eso. Entonces, ya una vez definiendo lo que es la violencia intrafamiliar, tenemos que hablar brevemente qué causa la violencia intrafamiliar. Correcto. ¿Cuál es el daño mental, emocional que causa esto? Correcto. Entonces, por muchos años se estuvo creyendo que la violencia intrafamiliar era de tipo intrasíquico. Es decir, que toda violencia que se ejercía dentro de la familia era porque había un desajuste emocional bien marcado. Y aunque esto es cierto porque hay personas que sufren, por ejemplo, de trastornos del espectro psiquiátrico, como la esquizofrenia, la bipolaridad, algunos trastornos de personalidad en particular, en algún momento pueden generar violencia y en algunos momentos esta violencia que ejercen se debe a episodios psicóticos. Pero se descubrió y se está trabajando esto que la gran mayoría de la violencia intrafamiliar que se desarrolla en el seno del hogar se debe a desajustes emocionales, nebróticos, y yo voy a explicar ese término, desajustes emocionales, nebróticos o a factores socioculturales. Cuando hablamos a factores de desajustes nebróticos nos referimos a desajustes emocionales que las personas viven día a día. Pueden ser estos estados depresivos, estados de ansiedad o estar sujeto a mucho estrés, ¿ok? Que no son trastornos psicóticos y que lo padecen la gran mayoría de la población hoy en día. Un ejemplo típico, bueno, un padre de familia que está sujeto a mucho estrés, al no manejar este estrés está sufriendo algún tipo de depresión, está sufriendo irritabilidad, perdón, está manejando malas emociones, entonces cuando llega a su casa, después de un día de trabajo, entonces lo reciben diciéndole tu hijo o tu niño se portó mal en la escuela, lo mandaron a llamar, no hizo la tarea, entonces en vez de manejar bien esta situación, ¿verdad? Entonces eso fue como la gota que ramó el vaso, lo dispara y al manejar mal esa emoción que el padre de familia está viviendo, entonces termina descargándolo en el niño o la niña y después se siente mal por lo que hizo. El famoso desquite. Es correcto, el desahogo que muchos padres hacen en sus hijos. Y cuando hablamos de factores socioculturales nos referimos a que en nuestros países latinoamericanos, lamentablemente la violencia interfamiliar culturalmente es aceptable y promovida desde pequeña, ¿verdad? El castigo físico extremo, el maltrato físico como una forma efectiva de corregir y educar a los hijos se ha ido transmitiendo generación en generación y hoy en día todavía hay muchos padres que a pesar de que se está haciendo una campaña inmensa en psicoeducarlos, en escuelas, en universidades, en los medios de comunicación, todavía hay padres de familia que creen que el castigo físico extremo es el que va a corregir al hijo y a la hija. Y no es así, no es así. Hay otras estrategias muchísimo mejor y más efectivas para tratarlas. De igual manera, doctor, acá cuando pasa estas violencias intrafamiliares, a lo mejor puede un niño de 8, 7, hasta los niños de 3 años que están en ese entorno de ver a la mamá y al papá que están peleando por X, ¿verdad? Ya sea por el frijol, que no hay, por azúcar, que no hay o porque no le hacen una tacita de café, ya el niño ya se ve involucrado en ese tipo de violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué le causa al niño esto en el desarrollo, en su crecimiento? ¿Cuál es el daño mental que le puede causar a este niño? Sí, muy buena pregunta y de hecho ese es el tema que queremos profundizar. Entonces, la afectación se da en el desarrollo psico-neurológico. Entonces, cuando combinamos esos dos términos, estamos refiriendo a que el niño o la niña va creciendo con patrones, con normas y reglas distorsionadas acerca de cómo se maneja o cómo desarrolla su rol dentro de la familia. Por ejemplo, las estadísticas dicen que los que ejercen más violencia son los hombres dentro del hogar, hacia la mujer y hacia los hijos. Entonces, un niño que va creciendo, viendo que papá todo lo resuelve a través de la violencia, a través del grito, a través de los empujones, del chantaje, la manipulación. Entonces, sin duda alguna no hay que ser sabio ni muy erudito para entender que el niño está absorbiendo ese patrón de comportamiento. Y él está internando de que si yo quiero conseguir que me respeten, que me obedezcan o que hagan algo, entonces yo lo voy a hacer a través de la violencia. Entonces, cuando él crezca, generalmente, ¿verdad? No es una regla de 100%, pero generalmente los muchachos, cuando se vuelven adultos, ejercen esa violencia con su cónyuge o con sus niños o con su hijo. En el caso de las niñas, ¿verdad?, como están observando que mamá desarrolla un papel de sumisión, de dependencia económica y emocional hacia el agresor, entonces también va desarrollando este síndrome de comportamiento. Algunos especialistas le han llamado este síndrome de comportamiento el síndrome de la Virgen María. No tiene una connotación religiosa, pero en el contexto de que culturalmente, cuando fuimos conquistados por los españoles, parte de esa formación cultural que se dio y que todavía se hereda en muchas mujeres, que la mujer debe de soportar al hombre. Buena suerte por la mujer con la que se casó con un hombre que la valora, que la cuida, pero ya debe de ir preparada que si el hombre le sale mal, ese es su destino y tiene que aguantarlo, ¿verdad? Entonces, ese síndrome que algunos especialistas le han llamado de la Virgen María, de una mujer sufrida, aguantadora, resignada, que eso es lo que le tocó y tiene que vivir hasta que la muerte lo separe, se va perpetuando en muchos lugares. Y cuando hablamos de la afectación en un neurológico, estamos hablando que recientemente, hace 10 años, se descubrió que la violencia intrafamiliar daña el desarrollo fisiológico de algunas áreas particulares del cerebro, principalmente las áreas que están ubicadas en el lóbulo frontal, aquí en la frente, pues se llama lóbulo frontal. ¿Y qué funciones están desarrolladas en el lóbulo frontal? Principalmente el de la conciencia, el del raciocinio, el de la toma de voluntad. Entonces, por consiguiente, si un niño o una niña va creciendo y viendo violencia o sufriendo violencia, entonces esta área prefrontal va a sufrir algún atrofiamiento y entonces va a tener dificultad en el raciocinio y el pensamiento. Imagínense que a mí me ha tocado diagnosticar a muchos adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar con un síndrome que se llama de obnubilación del pensamiento. ¿Qué es obnubilación del pensamiento? Es cuando el adolescente, a pesar que tiene una edad que debería razonar de X manera según su edad, razona de una forma que no es coherente con edad, porque su pensamiento lo tiene nublado. Es como, se lo oye usted de la siguiente manera, es como que usted vaya conduciendo un vehículo, está cayendo un aguacero como los que están cayendo estos días, usted cierra todos los vidrios y no lleva aire acondicionado. ¿Qué ocurre con el vidrio delantero y los vidrios se ponen correctos, nublados? Entonces, ¿qué tiene que ir uno luchando ahí, limpiándole? Entonces, el término que se usó para describir esta condición es obnubilación del pensamiento, en donde el adolescente, y en algunos casos llegan a la adultez por violencia intrafamiliar, tienen el pensamiento obnubilado, no pueden ver con claridad, decimos no pueden ver más allá de sus narices. Eso afecta y también ellos pueden hacer esa violencia. O sea, más adelante, ellos ya van con la violencia en la mente, que lo pueden hacer con la pareja con la que se encuentren y vuelven en el mismo entorno. Correcto, es lo que se llaman los patrones de comportamiento que se repiten. Es lo que explicaba. Si el varón, el niño, va creciendo y viendo que el rol del varón en el hogar, ejercido a través de su papá, o su padrastro, o el abuelo, o sea, que el hombre en el hogar lo que hace es mandar, gritar, ordenar, pegar, chantajear, entonces casi siempre la norma es que cuando él crezca y él se vea enfrentado a situaciones como esa, él va a ejercer violencia, porque él ya internó, ya aprendió de que si mi hijo no me hacen caso, le voy a agarrar un palo y le voy a dar hasta que me hagan caso. Entonces, sin duda alguna. Y las mujeres generalmente repiten el patrón de sumisión a esta violencia. Esa violencia afecta tanto en los colegios, a las personas, a los niños, a los jóvenes, ¿verdad?, que también sufren, porque hay personas que a lo mejor tienen 21 años, están en universidad, están con la familia y está siempre ese entorno de violencia, donde ellos pueden hablar con el papá y decirle, no, me gusta esto que está haciendo, porque es malo para mí, para usted, no es bueno para la salud, pero siguen en ese mismo entorno en donde se ven afectados. Esto repercuta bastante en la salud mental, pero tanto poniéndolo en práctica en la universidad, en los colegios, con estas personas. Sin duda alguna, la violencia intrafamiliar es solo un tipo de violencia que se ha estudiado, porque hay varios tipos de violencia, la violencia institucional, la violencia religiosa, Entonces, sin duda alguna, en este sentido hay dos tipos de violentos, al menos en los hombres, los violentos cobardes y los violentos que pueden llegar a ser psicópatas. ¿Cuál es un violento cobarde? El hombre que se siente lo suficientemente hombre para pegarle a una mujer, pero cuando le toca enfrentarse a un hombre no tiene ese valor, ¿verdad?, porque hay hombres que así son, son buenos pegarle a sus compañeras, a sus cónyuges, a sus mujeres, pero cuando les tocaría pelear con otro hombre, de igual a igual, son cobardes, son cobardes. Ellos saben con quién lo hacen. Correcto, porque saben que una mujer físicamente, o sea, no puede responder ante un ataque porque es inferior muscularmente en el aspecto de la fuerza, pero si les toca enfrentarse con otro hombre, son unos tremendos cobardes. Pero existen unos violentos que no solamente son violentos en su hogar, sino que ejercen violencia en la calle donde andan. Y si están en la universidad, en la universidad, si están en su trabajo, en su trabajo, si están en la iglesia, en la iglesia, si están en el barrio, en el barrio donde estén. Entonces, ese tipo de violentos se estudia desde una perspectiva de que raya ya casi con la psicopatía en el sentido de que son una amenaza contra la sociedad. Ahora, no solo los hombres también ejercen la violencia intrafamiliar, también va la mujer. Sí, en ese sentido, pues, el problema de la violencia de la mujer hacia el hombre es que no manejamos estadísticas. En el 2016, la Policía Nacional publicó una estadística de que cada 10 mujeres, de 5 a 6, sufren algún tipo de violencia por su cónyuge o pareja. Pero cuando revisamos los datos estadísticos de cada 10 hombres, cuántos reciben violencia, no los tenemos porque el hombre no denuncia. Sí. Al hombre le pueden estar pegando, lo pueden estar maltratando, verbal, física y psicológicamente en el hogar, pero el hombre no va a ir a la policía a poner la denuncia. Es muy difícil. Los casos donde he visto que lo hacen es cuando ya hay un proceso de separación y están luchando por la custodia de los niños. Entonces, el abogado de familia que los asesores le dice, bueno, pongamos la denuncia, que te haga una valoración psicológica que demuestre que sufriste años de maltrato y eso va a ser un atenuante para el proceso. Pero generalmente el varón no denuncia la violencia. No lo hace, no denuncia, pero por pena, porque tal vez no se le va a tomar en serio, o porque el que dirá también muchas veces eso afecta, que el hombre no va a poner la denuncia a la policía. Sí, porque culturalmente he visto, si un hombre que se deja pegar por una mujer, algo le falta, ¿verdad? Pero el problema es que no entendemos culturalmente que el verdadero hombre, ¿verdad?, es aquel que por ninguna circunstancia le pega a una mujer. Incluso aunque la mujer le agreda, el hombre no debe de golpear a una mujer, simplemente lo que tiene que hacer es alejarse, pero no puede responder con agresividad. Entonces, en base a eso, muchas mujeres abusan y dicen, como saben que él no me va a pegar. Así es. Entonces, les pegan a los hombres. Lo siguen haciendo una y varias veces, lo que está repercutando a que también sus hijos vean eso y sigan la misma secuencia. Sin duda alguna. Entonces, sin importar quién ejerza la violencia, sea el varón o la mujer, como mencionaba, los hermanos mayores, o los tíos, los abuelos, quien sea quien genere la violencia, no es buena y hay que erradicarla de raíz. ¿Y qué hay que hacer para eso? ¿Qué consejo le da a la población que nos está viendo y que también hay personas que están sufriendo de violencia intrafamiliar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que acudir para poder denunciarlos? De igual manera, si tienen algún amigo, familiar, cercano o que sea de confianza, ellos también le pueden decir para evitar esto, porque muchas veces se pasa. O sea, ya está las muertes, todo eso afecta bastante. ¿Qué recomendación le daría usted a la población? Bueno, en primer lugar, brevemente, si quien está sufriendo violencia es un niño o una niña, entonces inmediatamente pone la denuncia para salvaguardar la integridad de los niños. Si es un adulto que está sufriendo violencia, aléjese, apártese. Y los maestros, los psicólogos, las personas que trabajan, trabajamos en toda esta área de educación, en psicología, por oficio tenemos la obligación de hacer la denuncia cuando somos testigos o conocimiento de un caso de violencia. Doctor Derbin, ¿dónde lo podemos localizar en caso de que queramos un apoyo con usted, ya sea psicológicamente? Ok, me pueden contactar al 8692-6985. Y generalmente atiendo en la Casa Emilia, de la Rotonda de la Virgen, una cuadra abajo y una cuadra al sur, pero primero me llaman para hacer la cita. Agendar cita. Muchísimas gracias por esta información valiosa que nos trajo el día de hoy. Ya saben, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, de igual manera cuidarse muchísimo. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista Buenos Días. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, facebook, noticias 12 Nicaragua, youtube, canal 12 Nicaragua, twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni, www.canal12.com.ni,